Lo que estuvo haciendo Juan Rivera allá con JRE, con el legado de Jenny Rivera que estaba manejado por la albacea que era Rosy, ellos tenían bastantes, no sé si tengan todavía canciones que haya grabado ella. Yo por el respeto a mis nietos y el respeto al sentir de la gente no he querido sacar ninguna canción de las que tengo yo inéditas de Jenny Rivera, pero sí hay varias y muy hermosas, muy bonitas, entonces se van a estar haciendo cosas siempre por el lado correcto, por el lado derecho, sin el afán de ofender a nadie, sin el afán de hacer enojar a nadie. Estas son cosas propias que yo puedo sacar a la hora que yo quiera porque son propiedad de cintas acuario. Había veces que las he puesto yo así al público y la gente se enoja y me empiezan a maltratar y a decir cosas que queremos poner a otra artista diciendo que es Jenny Rivera y no es así. Esa es la evolución que la gente debe de entender que el artista va teniendo. Cuando el artista tiene el gusto dentro de su cuerpo y quiere sacarlo al público, de una forma o de otra interpreta. Todo artista al final graba canciones que nunca saca, entonces este revuelo podría ser que ustedes van a sacar un nuevo álbum con esas canciones que Jenny nos sacó en su momento? Sí, claro, 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 por el lado de por el lado de lo que estuvo haciendo Juan Rivera allá con JRE con el legado de Jenny Rivera que estaba manejado por la albacea que era Rosy. Ellos tenían bastantes, no sé si tengan todavía canciones que que haya grabado ella, porque los artistas en realidad en realidad la persona que quiere ser, que quiere llegar a un punto en el mundo de la música y el corazón del pueblo siempre está desesperado por grabar. Entonces hubo tantas canciones que grabó Jenny cuando estaba cuando estaba grabando con cintas acuario y también muchas canciones que grabó después de que de que firmó con Universal. Entonces hay canciones, hay canciones en el lado mío y canciones en el lado de 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 JRE, o sea, el legado de Jenny Rivera. Lo que sucede es que yo, por el respeto a mis nietos y el respeto a al sentir de la gente, no he querido sacar ninguna canción de las que tengo yo inéditas de Jenny Rivera, pero sí hay varias y muy hermosas, muy bonitas. Entonces se van a estar haciendo cosas siempre por el lado correcto, por el lado derecho, sin el afán de ofender a nadie, sin el afán de hacer enojar a nadie. Estas son cosas propias que yo puedo sacar a la hora que yo quiera porque son propiedades cintas acuario. Entonces sin el afán de molestar a nadie, las vamos a ir sacando siempre cuando tenga yo la dirección de un departamento legal que que me aconseje, que no que no voy a ofender a nadie, que no se va a ofender el público y cosas que el público tiene que saber que estemos que tenga que tenga yo temas guardados. Eso es cuando ella todavía no cantaba muy bien, que fue aprendiendo poco a poquito. Les digo esto que cuando no cantaba muy bien, porque muchas veces que hago mis en vivo yo estoy poniendo música de Jenny Rivera y luego de repente pongo cuando ella cuando ella iba iba al estudio San Ángel a que la acompañara una banda y la voz guía, había veces que las he puesto yo así al público y la gente se enoja y me empiezan a maltratar y a decir cosas que queremos poner a otra artista diciendo que es Jenny Rivera y no es así. Esa es la evolución que la gente debe de entender que el artista va teniendo. Cuando el artista tiene el gusto dentro de su cuerpo y quiere sacarlo al al público de una forma o de otra interpreta y ya después de que va aprendiendo va aprendiendo. Por ejemplo hay muchos artistas que he tenido que ya cuando llegaron a un punto de fama y a un punto de aprendizaje de cómo se canta quisieran desaparecer los discos, los discos primeros, pero no pueden desaparecerlos porque no pertenecen a ellos, pertenecen a una compañía.